¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con un nuevo video mostrando mi experiencia con la venta de los exclusivos 2022 de Dragon Ball y como pueden saber pues este año iban a vender las piezas de Goku Super Saiyan 2, 16, Majin Buu, Shenlong, Madara, King Kong y el paquete con todas las piezas así que teníamos que estar ya preparados desde minutos antes, aquí estoy desde las 10.58 de la mañana, de hecho estuve desde antes, casi desde las 10.30 checando la página viendo como la estaban actualizando, primero quitando las piezas y después las fueron colocando y simplemente era cosa de ir esperando y aplicar la del desquiciado presionar F5 una y otra vez como loco así como lo están viendo en pantalla, afortunadamente se me ocurrió grabar este proceso para poder compartirlo y que puedan saber cómo es más o menos esta dinámica de las ventas de las exclusivas, estamos a tan solo un minuto de que abran la venta y pues ya tienes que tener tu antemano todo listo, tu cuenta en Tamashim MX abierta, también tener una cuenta de Paypal con una tarjeta de crédito o débito con saldo suficiente enlazado para que no tengas ningún problema al momento de hacer tu compra si estás pensando que puedes pagar directamente con tu tarjeta, pues no, es únicamente con Paypal y a la cuenta de Paypal hay que tener enlazada la tarjeta así que aquí estamos ya a escasos segundos de que empiece la preventa yo estaba en verdad muy nervioso porque sé perfectamente cómo son estas ventas de que apenas empiezan y se pueden acabar en tan solo un minuto esto es de locos amigos, aquí estaba entrando con el Goku va a ver si ya cambiaba ese de próximamente aún no cambiaba, entonces eran 10.59, veía el reloj y 11 en punto, entonces doy actualizar me sale agregar el carrito al Goku ok, me voy para atrás con 16 y sorpresa, me sale agotado como les digo, esto es de locos entonces no pierdo tiempo y voy rápido al checkout con mi Paypal aquí voy a ocultar mi información por mi propia seguridad entonces simplemente ya selecciono mi método de pago comprar y 6, se pudo ya compramos a Goku Super Saiyan 2 el cual estará llegando para diciembre y pues lamentablemente pues esto fue de locos amigos no alcanzamos al número 16 aquí me sale a comprar Y le doy rápidamente en comprar Pero no me da Simplemente la pieza ya marcaba como agotada Y al momento de que ya terminé la compra de Goku Majin Buu y Goku ya marcaban como agotados Así que esto es una verdadera pena Porque apenas este 16 no era para mí La verdad yo no estaba interesado en comprar esta pieza Ya tengo el 16 anterior Y la verdad no lo sentía muy necesario Así que lo iba a dejar pasar Pero como siempre mi buen amigo Dean Rawlings Fue el que me dijo que comprará su pieza Y pues le dije ¿Por qué no? El año pasado le compré a Goku God Y ya después de que me llegó se lo mandé Entonces le dije Pues también hago lo mismo con 16 No hay problema Estamos muy bien El problema es que no alcancé a 16 WTF En verdad yo pensaba que Como dije Goku y 16 iban a ser los más pegados Pero veo que 16 fue el que se agotó primero Se veía que fue de las más pegadas de esta ronda Entonces aquí ya estaba algo desilusionado Ya ni me estaban dando ganas ya de seguir intentando Pero un buen amigo aquí en Whatsapp Me dijo Sigue intentando porque están apareciendo Las exclusivas otra vez Porque Majin Buu ya se había agotado Y después salía disponible Entonces WTF Entonces volví a entrar con 16 Se había agotado Y pues dije Vale Voy a seguir intentando actualizar Actualizar ¿Por qué salen agotados Y después salen disponibles? Eso es porque las personas Que agregan a su carrito Las piezas Pues tienen problemas Al procesar el pago de Paypal No sé Tendrán saldo insuficiente O quizás su tarjeta de crédito No tenga Este El límite de compra diario En el mínimo Entonces ve Aquí me salió justamente 16 disponible Y no perdí el tiempo Voy y BAM A pagar también Al número 16 Y Se pudo Amigos míos Se pudo conseguir Las exclusivas Que tenía planeadas Para este canal Goku Super Saiyan 2 Y el androide Número 16 Como les digo Esta venta Es de locos Tienes que estar Varios minutos antes Y estar como Desquiciado Pulsando el F5 Entonces aquí Ya tenemos la orden hecha Ya Como pueden ver Majin Buu Y Shen Ryong Siguen disponibles De hecho duraron mucho tiempo Al momento en el que estoy grabando este video Son las 11.45 Y ya todo se agotó Debo decir que Majin Buu Y Shen Ryong También Malara Y King Kong Duraron bastante Los que se agotaron rápidamente Fueron Goku Y 16 La verdad Sentí miedo Porque ya estaba pensando Que no iba a alcanzar Al número 16 Pero Al final se pudo Y pues Esta fue Mi experiencia Con los exclusivos De Dragon Ball Así que ya Es momento De terminar Como siempre Pues estas piezas Estarán llegando Hasta Inicios O mediados De diciembre De este año Así que Hasta esas fechas Tendremos Tendremos La revisión En el canal Así que Cuéntenme Ustedes Podrían alcanzar Sus exclusivas Miren Aquí una vez más Me salían Todos disponibles De locos amigos Así que Cuéntenme En los comentarios Como les fue Yo soy Maverick Y nos veremos En un próximo video Bye Y aquí están Las órdenes Confirmadas O si Y aquí